Esta semana ciñe el IRPF la cesión de impuestos a Cataluña, pero, ojo, con vocación de ceder más tributos con el tiempo. Vamos a escucharla. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado este viernes que el acuerdo sellado este verano entre el PSC y IRC para una financiación singular de Cataluña contempla ceder la recaudación del IRPF a la administración catalana y la vocación de hacer lo mismo con más impuestos. Y que la vocación del Gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo. María Jesús Montero ha puntualizado que dicho acuerdo dice muy claramente cuál es la vocación que tienen de autogobierno determinados partidos políticos y, por tanto, cómo podemos acompañar esa vocación de autogobierno. Que es el compromiso que tiene el Gobierno de España y que aquellos que tienen más vocación de autogobierno tendremos que acompañarlo en esta vocación y aquellos que no la tengan, pues evidentemente los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan. A la pregunta entonces de si no es... Ahí teníamos. Es la combinación de una nulidad de un personaje que ha participado en el mayor robo, digamos, que se ha producido en Europa, que son el caso de los seres, de 630 millones, ¿no? 600 y pico millones de euros y la confluencia además de una persona que usa la mentira. Es decir, no hay un inmovilismo en cerrar un modelo de financiación. Lo que sí que debe de haber, y no es inmovilismo, sino que es la firmeza clara de que todos los españoles deben de ser libres e iguales allí donde estén en cualquier parte del territorio nacional de España. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener más derechos o más financiación un secesionista vasco o un terrorista etarra en Guipúzcoa que una persona que viva en Triana, que viva en Badajoz, que viva en Murcia, que viva en La Coruña o que viva en Asturias. No lo puede tener. Y lo que están haciendo es que no seamos iguales ni ante la ley, ni en cuanto a los servicios, ni en cuanto a la financiación que tenemos. Cuando el dinero público es de todos los españoles. Es decir, no es suyo. El dinero público no es del gobierno. Eso es mentira. El dinero público viene de lo que yo cotizo por IRPF, del IVA que pago, que es también IRPF, desgraciadamente, porque no tengo capacidad de ahorro y, por lo tanto, es un ataque, es un incremento del IRPF que yo tengo que pagar y de la cotización a la seguridad social. Lo que es una vergüenza es que si una persona se pone mala en Valencia y tiene que trasladar a su hijo al Hospital de la Paz en Madrid, la comunidad valenciana le diga que no puede pagarle la ambulancia. Oiga, pero que yo pago en una única ventanilla. No, no, porque es que hay distintos modelos de financiación, modelos de financiación que afectan a los derechos y libertades de los españoles. Eso es lo que está atacando el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, comentabas. No, lo estamos viendo continuamente que ese dinero, aparte de todo, luego se malversa. A mí lo que más me fastidia, bueno, de todas esas concesiones al gobierno de Cataluña, es que luego con ese dinero lo emplean para generar discordia, para invadir Valencia con el tema del catalán y luego con esas embajadas que lo que pretenden es allanar el camino para la independencia. Eso es lo que me fastidia más.